¿Qué pasa con Tijuana? A veces no se deshace bien de la basura y algunas personas la quema. La ciudad sí, pero afuera de la ciudad está muy, muy, muy basura, basura de todos lados. ¿Tijuana es una ciudad limpia? No, la verdad, Tijuana es una ciudad sucia. Además es muy limpia. Pues no, no es limpia, porque todo el mundo tiramos basura. Pues en gran parte, porcentaje alto sí es sucia cuanto a basura. Es sucia porque mire cómo vivimos. Y ya no diga basura, de dreinaje. El problema es que a la gente le falta un poco más de educación. Los contenedores o las bolsas ahí cercas, pues ellos prefieren lo más sencillo, aventarla para un lado. Ya que aunque se barra, el problema es que no la recoge. Pues el principal problema de basura en mi colonia es que tardan mucho en ir a recoger la basura. Y que cuando no pasa, no recogemos la basura hacia adentro de la casa. La dejamos en la calle. Mi casa está frente a un baldío y todo el mundo va y tira la basura, todo el mundo va y tira perros y pues no se va. Para mí eso está mal. Y viendo que el carretón pasa cada ocho días, no falla cada ocho días. Y hay gente que hasta quema la basura. Pues puro humo negro, pura contaminación. Y aparte pues sabiendo que hay recolección de basura y la gente no la ha depositado donde debe. En mi colonia no hay problemas de la basura, francamente. Todo el tiempo ha sido muy puntual la basura. Bueno, creo que en la ciudad específicamente se limpian muchas veces. Pero es que la tiran la basura afuera de la ciudad, en las colonias. Que personas de arriba, que ya está pavimentado, está todo claro, todo bien, bajan a ventar bolsas de basura, a perros muertos. O sea, todo el cochinero que venden elotes, ¿qué les importa? Ni les inculca a los niños qué deben de cuidar y qué es lo que no deben de hacer, de que no tiren basura. Porque las autoridades no les vienen a enseñar a la gente, ni siquiera por televisión. Gastan millones de pesos ahí en horas, tiempo, el aire o lo que sea. En televisión, para cosas que no tienen ninguna, ninguna, ningún beneficio para la humanidad. Pues la mayoría de la gente tira la basura en los arroyos. A veces sacan la basura y no pasa el de la basura y los perros hacen tiradeo y la gente no recoge su basura. People down in Mexico, they just start dumping their trash and, you know, the currents bring them into the valley. And it's a never-ending battle. No puede ser perfecto, pero está todo bien. Porque el horario y el día y las fechas que supuestamente va la basura, el basurero pasa, ha estado muy bien. Yo no puedo quejarme de ninguna manera. Por donde yo vivo no pasa el camión de la basura. I don't know, there's just a lot of trash and a lot of debris that comes from that river, from Tijuana. I mean, everything under the kitchen sink, anything that humans use is in there and washes through here and it stays there. Y nos vamos a ver si había el problema. Y aún no hay, pues. Yo propongo que todos pongan algo de su parte y caminen tres pasos más para tirar la basura en un bote. Verdad, porque si pusiéramos un poco de nuestra parte y cooperáramos en no tirar la basura. Que vengan las autoridades que saben de esto, que vengan y hagan reuniones con la gente y les enseñen a reciclar, a valorar lo que es cada cosa que sea utilizable. Pues que el municipio tuviera más facilidad para recoger esa basura. Pues que nos ayudaran a limpiar y que la gente ya no tire basura y que nos pavimenten la calle porque está bien. Pues yo diría que pusieran inspectores y que vean la gente, pero que los multen. No nomás que los vean y, ay, pa' la otra. No, 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 que dórale, ahí está una multa. Entre todos tratáramos de juntarla y de enseñar a los, pues, de enseñar a nosotros mismos los adultos a juntar la basura para que también los niños traten de juntarla. Que nosotros, como mamas de casa, que estamos todo el día y viendo la problemática, nosotros mismos la resolvamos. Si, si de hecho nos pusiéramos a limpiar todos, yo pienso que duraría más limpio el lugar. Porque así valorarían que, que ellos mismos están trabajando juntando su propia basura que ellos están tirando. Pero, este, si se necesita más basurero. Y yo creo que unos lentes también para que vean bien los botes de basura, para que la coloquen ahí, lo que traen en sus manos. Nada más lo que quiero arreglar es que ya tenemos muchos años con esa contaminación, con ese foco de infección y queremos que nuestra comunidad salga adelante con limpieza y a nuestros niños dejarles esa cultura, que sea limpia Tijuana. Pues me siento mal. Es que a veces yo veo que están criando la basura y me, ay, porque esa basura puede perjudicar a una persona que se vaya en el arroyo, como los niños que se murieron. Pues triste, muy triste, porque no valoran, pues, su lugar donde ellos viven. A mí me da tristeza que se vea sucio, porque a mí me gusta que hay arbolitos, que esté limpio y la gente no tiene conciencia en eso. Es desagradable ver que no se interesan por cómo esté la ciudad. Pues a mí me hace sentir mal, porque está contaminándose mucho y hay demasiados niños ahí en esa área. Me siento mal porque, pues, es un problema que nosotros mismos podemos solucionar. Contaminando los drenajes, todo eso, se va a acabar completamente el problema de la basura. Impotente, impotente el que no podamos hacer algo por la comunidad, algo por la gente. Enferma, enojada, de ver cómo vivemos aquí, cómo nos tienen, como si no fuéramos gente. Así nos tratan. ¿Quién nos irá a escuchar? ¿Quién? ¿Quién nos va a escuchar? Así como hablan de asesinatos y todo eso, así que hablen también de esto, porque también no es cualquier cosa. Ser limpios y viviremos mejor. Ser limpios y viviremos mejor.